Eso dice más o menos así, ¡échale! ¡Vamos! 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 No entiendo como haces algo Algo que se fascina Otra vez no hayas olvidado De ello no soy tan malo De vez sabes que quiero Salgamos el viernes y hagamos el pente Igual y te robo Y dejas de ver que soy poca cosa Igual y te digo Igual y te ves que te he suicido Igual y te abrazo Con mucha tensura Llevo desaparecer Todita sin dudas Igual y he fallado Pero dime que No se ha limitado Igual y te paro Ya no te encender Pero déjame besar De nuevo tu frente Igual y te pido Por frente a mirar ¡Vamos! 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 ¡Ay chiquitita breve! ¿Dónde están los enamorados compadre? ¡Con la mano arriba! ¡Los enamorados! ¡Y los infieles también con la mano arriba! ¡Vamos! 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 Y le robo un beso a tu boca y déjase creer que soy otra cosa Igual y te digo, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha dulzura no desaparece Y le robo un beso a tu boca y déjase creer que soy otra cosa Igual y te abrazo, con mucha dulzura no desaparece Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te digo, volvete a mirar El potivo de vez Esau! Esau! Esau!